que estamos viendo aquí un tejón y un coyote ayudándose mutuamente esto es posible pues sí déjame decirte que la naturaleza obra de maneras muy interesantes y una de ellas cuando dos especies diferentes se ayudan para conseguir un éxito en común a esto se denomina mutualismo y lo que estamos viendo aquí es un hecho científico que ya se ha comprobado ya se ha registrado donde los tejones y los coyotes se ayudan entre sí para conseguir alimentos esto se da mayormente en la temporada de verano donde los alimentos son más difíciles de obtener para ambas especies y también se ha observado que en la temporada de invierno los coyotes y los tejones no tienen tanta interacción debido que para los tejones es muchísimo más fácil conseguir alimento ya que las especies de los cuales se alimenta hibernan dentro debajo de la tierra entonces estos tienen la facilidad de entrar y sacar esos alimentos a diferencia de los coyotes quienes no entonces este mutualismo se da mayormente en los veranos y ahora bien vamos a pajarear